Cuando yo trato a un paciente con anemia megaloblástica que tiene pancitopenia y que tiene deficiencia de vitamina B12, que es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 que debuta con pancitopenia, pues la respuesta al tratamiento con la cianocobalamina o con la hidroxicobalamina, que básicamente son intramuscular, es una respuesta espectacular. Es decir, en la primera semana ya yo observo cambios y cambios tan relevantes como que el paciente tenga leucocitos normal, plaquetas normal y esto es muy importante porque si yo evalúo a un paciente que le estoy dando la reposición del tratamiento y no eleva las cuentas tempranamente, es decir, los reticulocitos no aumentan al quinto o séptimo día y las cuentas no elevan de esta manera tan espectacular como se lo estoy diciendo hay que pensar en otra consideración diagnóstica antes de esperar que por obra y gracia del Espíritu Santo las cuentas mejoren al cabo del mes o los dos meses o que me traigan un nivel de vitamina B12 normal y que digan, bueno, está normal y las cuentas no han mejorado. Esto probablemente sea un dato, no probablemente, es un dato clave para que nosotros de manera más temprana sepamos que debemos hacer otro abordaje.